Muy buenas tardes a todos los auditores de Contigo con Todos, el espacio radial de Somos Choapa. En las últimas semanas hemos visto como se han registrado algunos casos de violencia escolar en distintos establecimientos del país, pero también en la provincia de Choapa, lo cual es un tema que por supuesto nos preocupa y nos lleva también a reflexionar qué es lo que está pasando, por qué se están dando estos hechos de violencia en los colegios, en los liceos, en las distintas edades también de los estudiantes. Para hablar de este tema, que por supuesto nos interesa y queremos abordar también desde acá, desde nuestro espacio radial, ya estamos en contacto con Claudia Silva, ella es psicóloga de la Universidad de la Frontera, se desempeña como coordinadora de Innovar para Aprender de Fundación Educación 2020, trabajamos con ella también desde Somos Choapa en distintos proyectos, así es que muy contentos de ponernos en contacto contigo hoy, Claudia. Muy buenas tardes y muchas gracias por contestar nuestro llamado. Hola Catalina, sí, yo feliz también de poder participar en el programa y sobre todo porque este es un tema no solo de la contingencia, sino que de la urgencia, ¿no? Así es, primero que nada, Clau, saber si es que efectivamente hay más violencia o este es un tema que, claro, que quizás ahora lo hemos visibilizado más, es un tema que existía de antes, ¿cómo ves tú y cómo ve Educación 2020 este fenómeno, podríamos llamar? Bueno, el fenómeno de la violencia escolar y la violencia en general, no solo violencia escolar, ¿no? Pero si nos enfocamos en lo que está pasando dentro de las escuelas, dentro de los liceos, es un fenómeno que ya venía creciendo antes de la pandemia. Dos años de pandemia, yo creo que nos estamos recién como asumiendo que el impacto que tuvo, sobre todo en el desarrollo de habilidades sociales, la capacidad de interactuar con otros distintos, la capacidad también de resolver conflictos de manera pacífica, se vio tremendamente deteriorado, ¿sí? Entonces, estos dos años de pandemia agudizaron la situación de violencia y hoy día efectivamente tenemos una situación que es exponencial, está, ¿cómo decir?, como un poquito hirviendo la olla. O sea, tenemos más situaciones de violencia y más aguda y esto se incrementó, diría yo, aquí con la pandemia, pero no es la razón. No, son distintas razones, pero en el fondo, claro, lo que uno desprende de tu respuesta es que efectivamente esto de haber estado aislados también le impidió, ¿cierto?, a algunos estudiantes y estudiantes como adquirir esas habilidades para resolver conflictos, que también es parte del aprendizaje. O sea, sabemos que toda la educación emocional también es clave a esa edad, ¿cierto?, y en esos procesos de madurez, de ir creciendo también. Totalmente, o sea, no solo adquirir, sino que entrenarlas, porque tal vez también hay muchos niños, o sea, porque una cosa es hablar de las situaciones de violencia, la intolerancia, la frustración, o el falta de control de impulso de niños pequeños que no han tenido escolarización. Por ejemplo, los niños que entrenan ahora a tercero básico, que estuvieron en primero y segundo básico fuera de la escuela, o con muy poquito espacio de interacción, ¿verdad?, porque no es solamente la interacción dentro de la escuela, que ya tuvieron muchas de las escuelas en el segundo semestre del año pasado, pero la tenían además con distanciamiento social, explícito. Entonces, no se acerquen tanto, no pueden interactuar tanto, no había hora de almuerzo, los recreos eran cuidados, entonces han tenido muy poquita exposición a la interacción con otros. Ya, esa es una cosa, los niños pequeños que no han desarrollado el músculo de la interacción con otros, ¿verdad?, las capacidades o las competencias de relacionales, que además es la etapa más importante para incorporar normas, incorporar reglas, aprender límites, aprender a respetar a otros adultos distintos, a mis adultos, o sea, mi mamá, mi papá, mi abuela, los profesores, los papás de los otros niños, en fin, entrar a un mundo más grande, más abierto. Eso es una cosa. Otra cosa es, por ejemplo, las situaciones de violencia que están ocurriendo en niños de educación media. Claro. Y no podemos decir que no tuvieron el entrenamiento inicial o que no tuvieron la posibilidad de desarrollar ciertas habilidades, pero estas habilidades fueron subentrenadas, subutilizadas durante dos años, ¿sí? Y a eso súmale los procesos de desarrollo normativo, o sea, la adolescencia es más efervescente, ¿cierto?, la pubertad es más efervescente, o sea, la etapa escolar y la etapa adolescente son etapas que requieren para el desarrollo saludable la interacción con otros. Y eso, en estas generaciones, digamos, de chicos que están ahí en la escuela, se vieron sin duda que afectados y disminuidos por la larga pandemia, las largas medidas sanitarias frente a la pandemia, es decir, no intelectuales. Sin duda que esto agudiza. Pero además de eso, también los profesores han tenido dos años muy exigentes. Entonces, ya los profesores venían con agodio, ¿cierto?, antes de la pandemia. Tampoco nos podemos echar toda la culpa a la situación de la pandemia. Ya veníamos en una situación bien de agote en las escuelas para los distintos individuos y en particular para los profesores. Y el año 2020 y el año 2021 fueron de una tremenda exigencia para los profesores, muy grande. Entonces, están cansados también, están cansados, están sobreexigidos, y llegaron a un marzo que parece, no sé, pues, julio. Claro. O sea, es cosa de que miremos los datos de licencias médicas, las situaciones complejas que están viviendo también los profesores dentro de los establecimientos. Entonces, efectivamente, tenemos un escenario que está siendo más exigente para el estado de ánimo y para el despliegue de habilidades sociales y competencias de interacción social, de interacción con otros, las competencias relacionales. Entonces, eso hace que se complejice. Pero cuando digo que se complejice es porque ya teníamos factores que estaban incidiendo en las situaciones de violencia y porque además no podemos separar el que la escuela es parte de una sociedad. Y también, previo la pandemia, tuvimos un estallido social, estamos en un proceso como político de cambios bien fuertes, donde también hay hartas resistencias por distintos lados. Entonces, hay como un ambiente de poca tolerancia en general. ¿Cómo se puede enfrentar desde la escuela, desde el cuerpo docente, desde la comunidad escolar, este estrés, esta olla a presión que describías tú? ¿Cómo descomprimimos? ¿Cómo se puede empezar a bajar esa tensión y esa presión que sienten tanto los docentes como los estudiantes? ¿Qué recomendación hay ahí? Necesitamos tener explícitamente espacios de autocuidado, explícitamente espacios donde generemos diálogo respecto de los seres humanos que estamos ahí, no solamente de la tarea que tiene que hacer cada uno. Necesitamos acoger al ser humano completo. Y cuando digo al ser humano es porque esto no se trata solo de los niños, los profesores. O sea, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo vamos transitando hacia una escuela más amable? La pregunta también que hay que hacerse es, ¿retornamos dos años de pandemia y retornamos a qué? A lo mismo. A la misma escuela que hace dos años atrás, que ya los tenía agobiados. Entonces, es súper importante empezar a repensar la manera en que hacemos escuela. Se está hablando mucho acerca de la JEC, la jornada escolar completa. Si los niños están más o menos tiempo dentro de la sala de clases, si los niños tienen más o menos recreo, largo, más corto, no sé. En fin. Y que además el Ministerio de Educación abre la posibilidad que cada comunidad escolar defina. Bueno, es súper importante considerar que actividades deportivas, actividades de trabajo en equipo, actividades artísticas, ¿sí? Que impliquen el desarrollo y la creatividad del pasarlo bien, de divertirse juntos, de vincularse con el otro, de conocer al otro, van a ayudar a que tengamos espacios más amables en la sala de clases. Incorporar herramientas como ejercicios simples de mindfulness, de meditación, meditación activa con los niños. O sea, incorporar el cuerpo, porque estamos como en evolución, como decíamos antes. Entonces, también hay harta energía contenida. Permitamos o canalicemos que esa energía vaya hacia lugares más amables y no hacia pelear en el recreo. Muy, muy, muy interesante esta conversación, Claudia. Nos queda harto tema todavía, pero ya tendremos más oportunidades de seguir profundizando. Te agradecemos por este contacto. A Claudia Silva, psicóloga de la Universidad de las Fronteras y parte del equipo de Fundación Educación 2020. Muchas gracias por estos minutos y esperamos también ser un aporte para la comunidad de Toapa que hoy enfrenta también algunos hechos de violencia escolar, como se le ha llamado, pero tal como lo conversamos en esta entrevista, es una violencia mucho más allá, ¿cierto?, del espacio de la escolaridad, sino que es a nivel de sociedad y nos llama, nos interpela a todos a trabajar colaborativamente y en conjunto para salir de ahí. Muchas gracias, Claudia. Yo agradezco a ti, Catalina, y solamente cerrar diciendo que no hay que perder la esperanza, es y se puede. Podemos salir de aquí, podemos hacerlo mejor, podemos hacer una sociedad también más amable para todos y la escuela es un lugar precioso y preciado para poder hacerlo. Hay que poner la energía ahí. Así que muchas gracias por este espacio. Chau, chau, chau. Chau, chau.